Infórmate, decide y vota. Propongo gestionar inmediatamente la aprobación del Código Procesal Agroambiental para que se amplíen las competencias de este tribunal, esencialmente en tema de desastres naturales. Asimismo, en mi rol de magistrada propugnaré la absoluta transparencia y sobre todo la celeridad en las resoluciones de causas. Propongo un cambio en la administración de justicia agroambiental, amparado en la verdadera independencia judicial con seguridad jurídica, acceso a la justicia ambiental y la tutela efectiva de los derechos al medio ambiente saludable, protegido y equilibrado de los seres vivos.